Seguimos en la parte donde lo dejamos Muy bien Así es Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es el que tengo que atacar? Cuidado Muy bien Cuidado Cuidado ¿Quién habría saltado? ¡Oh! Ese no Muerto Ok Seguimos con el otro Muy bien Bien Mío Muerto Venga el otro Bien el otro Muerto Listo Muy bien Listo ¿Me quedan cuántos? ¡Oh! Cuidado Ok Ok Me queda uno Cuidado Cuidado Mío Venga Listo Muerto Espero que sea el último Apenas puedo levantarme Ahí está el equipo que necesito ¿Dónde está? Ok Por fin Se acabó el tiempo Puedo sentirlo Veamos ahora Que otra parte nos toca Creo que ya Está en cuero Muy bien Déjenme ver si puedo tener otro traje Hablando de trajes Ajá Este traje está bloqueado Este está bloqueado 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 Ah Desbloquear Perdón Puedo desbloquear Oh ¿Qué tal este blanco? Oh Necesito Varia ficha Bueno voy a tener que seguir con este Ahora tengo que investigar Vamos por aquí Perfecto Wow Liberarme de ese veneno Me costó Ustedes vieron Todo el rato Que estuve jugándolo Fue un poquito Difícil esta partida Pero nada Aquí estamos Ahora vamos a ver Qué más nos toca Mi cabeza sigue nublada Creo que debería Lo voy a dejar Sí Voy a dejar esta partida sola Y voy entonces Vengo con la próxima partida Para no hacer esta Muy muy larga Entonces Así que vamos allá Gracias por ver el video